Sí, está muy rica la tarde, como que ya bajó el sol, ¿no? Sí, oye, ¿te suena el nombre de Rafael? Martín Mollinero. Martín Mollinero. Claro que sí, es muy amigo del presidente Andrés Manuel, juntos prácticamente hicieron a Morena, ¿no? Amigo de la infancia. Amigo de la infancia. Hermano, así se refiere. Así se refiere Andrés Manuel a Rafa. A Rafa. A Rafa Marín Mollinero. Fíjate que hace unos días declaró que ya no quiere saber nada de la política, ya que su amigo le ha dicho que se retire de la política. Y él ha dicho que a partir del 2024, justamente como termina el mandato de su amigo, se va a alejar completamente de la política para dedicarse a los negocios privados. Bueno, sabemos que es empresario el señor, no ha estado al frente de lo que es el corredor transsísmico, ¿no? Transsísmico, interoceánico. Ajá, que es bueno para el... Involucra a los estados de Oaxaca y Veracruz. Es correcto ahí para el transporte de mercancía y eso. A través de los... Bueno, pero pues quién sabe, porque acuérdate que se escuchó mucho cuando querían como que fuera también gobernador, ¿no? Sí, acuérdate que la base morenista, los morenistas de CEPA, como dicen ellos, estaban candidateándolo para hacer que fuera su candidato a gobernador en las elecciones pasadas. Sí, es correcto. Y varias veces parece que no le disgustaba, decía lo que diga el jefe. Sí, él, bueno, él siempre ha dicho eso, se ha manifestado, ¿no? Yo me debo a él, yo las órdenes que me mande él, sí, pero bueno, ahorita sale con que ya, ¿no? Que le va a decir adiós también a la política. Sí, y lo que dijo, recuerdo mucho que dijo ese momento cuando vino Andrés Manuel Lepsobrador a Cancún y le preguntaron a los compañeros y dijo, no, yo nunca he dicho nada, pero Rafa decía, no, él me dijo que yo me olvide de esto, que yo me dedique a lo mío, que era el corredor interoceánico, que actualmente sigue laburando en ello. De hecho, recientemente vino a Cancún y se reunió con los empresarios a platicarles de cómo va el proyecto ese de Oaxaca, Veracruz, que es un proyecto muy importante. Claro. Que va a estar unido de la mano con el Tren Maya. Es correcto, recordemos que también el señor tiene ahí una empresa bananera, ¿no? Exactamente, y fíjate que igual le preguntaron que quién sería su favorito para los presidenciales y él dijo que es una cosa muy adelantada porque falta mucho. Pero que apoyará al que quede. De acuerdo a las encuestas. Esa la Mónica sus comentarios, ¿no? Sí, pero aparte, acuérdate que siempre ha dicho el observador, lo que diga el pueblo, de acuerdo a la zona de encuesta, el favorito siempre va a ser el candidato. Y Rafa dijo, yo voy a apoyar al que decida el partido y lo voy a ayudar a que llegue a triunfar en el 2024. Después de eso, me voy. Chau, bye. Chau, bye, política. A ver qué pasa. Ya veremos, porque bueno, la política es ahí como un... Dicen que el que lo prueba, difícilmente se sale, lo sale. Perfecto, es como una droga, o sea, siempre quieres más, es aditivo, o sea, lo hemos visto, ¿no? Claro, a ver qué pasa. Veremos. Claudia Espinosa. Sergio Masté. Síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.